Música A las 6.28 de la mañana me avisaba del hallazgo de Germán pensé que iba a ser el último y lamentablemente después la lista fue aumentando y estamos en el número 65 hasta el 2022 pero el Instituto de Derecho Humano solo reconoce alrededor de 20 casos porque mucha gente como nosotros no hicieron creer que mi hermano se había suicidado dentro de un calabozo Yo soy Mariela Recavarre, yo soy de Tenezco, la coordinadora de víctimas y familiares y trauma ocular Nos parece hoy día muy importante este acto conmemorativo del 18 de octubre donde estamos haciendo el ejercicio de la memoria donde apuesta la derecha a terminar con la memoria nosotros estamos luchando porque la memoria no termine eso significa poder seguir luchando por la red de justicia porque las nuevas generaciones no arriesgen lo que arriesgamos en el 18 de octubre de quedar ciego o quedar tuerto por manifestarnos de forma pacífica estamos aquí por todos y por todas por los que no sobrevivieron y también por los sobrevivientes ¡Gracias!